Hola, ¿cómo estáis? Antes que nada me presento, soy Alberto Rodríguez y trabajo en Data IQ, compañía líder en software de inteligencia artificial. ¿No os pasa que no dejáis de escuchar cómo las organizaciones deben escalar sus proyectos de Big Data, Machine Learning e Inteligencia Artificial? Ya, pero ¿sabes qué significa realmente todo esto? ¿Y qué complejidad lleva aparejada? Y por si este escalado no fuera en sí mismo ya lo suficientemente complejo, ¿sabes cómo hacer que tu organización se adapte de manera ágil a los retos de negocio? Para responder a estos y otros temas, tengo muchas ganas de que compartamos unos minutos charlando sobre escalabilidad y resiliencia para generar valor a largo plazo. Os espero en el evento de Data IQ el 9 de junio. ¡No te lo pierdas!